Ay, marazo, la espera terminó, y por eso, estamos aquí Proyecto Santilla No es por ti, que ando sufriendo, quiero que entiendas que tú no me interesas Pero sí, hay algo que me duele, es mi pequeño que vive lejos de mí Si pudiera regresar el tiempo, jamás te haría parte de mi vida Los lamentos, ya de nada sirven, esta es la vida que tengo que vivir Jamás te hubiera conocido, jamás me hubiera enamorado Jamás te hubiera conocido, jamás me hubiera enamorado Ahora tengo que vivir así, con el dolor en el corazón Ahora tengo que vivir así, con el dolor en el corazón Como duele, poner en juego, a un ser que no tiene la culpa de nada No es por ti, que ando sufriendo, quiero que entiendas que tú no me interesas Pero sí, hay algo que me duele, es mi pequeño que vive lejos de mí Si pudiera regresar el tiempo, jamás te haría parte de mi vida Los lamentos, ya de nada sirven, esta es la vida que tengo que vivir Jamás te hubiera conocido, jamás me hubiera enamorado Jamás te hubiera conocido, jamás me hubiera enamorado Ahora tengo que vivir así, con el dolor en el corazón Ahora tengo que vivir así, con el dolor en el corazón Sufrir, llorar, es parte de la vida Bailar, gozar, para olvidar Un bolivachi y constanciarse Arte textil Reinaldo Ataza Anda diciéndome voy, cada que se molesta Que se vaya, que se vaya, ya no la voy a rogar Que se vaya, que se vaya, ya no la voy a llamar Muchos amores vendrán, quizás muchos mejores Que se vaya, que se vaya, ya no la voy a rogar Que se largue, que se largue, ya no la pienso llamar Me amenazas, me atormentas con dejarme Ya no pienso retenerte más Lárgate, lárgate, lárgate cuando quieras Fui, explosión, sorprende, sorprende Anda diciéndome voy, cada que se molesta Que se vaya, que se vaya, ya no la voy a rogar Que se vaya, que se vaya, ya no la voy a llamar Muchos amores vendrán, quizás muchos mejores Que se vaya, que se vaya, ya no la voy a rogar Que se vaya, que se vaya, ya no la voy a llamar Tanto quieres marcharte Tanto quieres dejarme Ojalá no te arrepientas Ojalá nunca me busques Ojalá no te arrepientas Ojalá nunca me llames Y esas palmitas con fuerza Percy, Fayde, Joel, Alex y Leo Con cariño fará Altamar Producciones Dicen que lloras por mí No es mi culpa, no es mi culpa Dicen que sufres por mí No es mi culpa, no es mi culpa Muchas veces he llorado Porque tú me has engañado Muchas veces he llorado Pero ahora ya no te quiero Muchas veces he llorado Porque tú me has engañado Muchas veces he llorado Pero ahora ya no te quiero Todo tiene un límite Hace un momento que amé Te adoré Pero ahora ya no te quiero Ya no Y que no piense en volver Que su lugar Ya está ocupado Por alguien Que se sabe amar Alexander Ramiro Dicen que lloras por mí No es mi culpa, no es mi culpa Dicen que sufres por mí No es mi culpa, no es mi culpa Muchas veces he llorado Porque tú me has engañado Muchas veces he llorado Pero ahora ya no te quiero Muchas veces he llorado Muchas veces he llorado Porque tú me has engañado Muchas veces he llorado Muchas veces he llorado Pero ahora ya no te quiero Y que pena Ya se acabó No siento nada por ti Y que pena Se terminó Lo que sentía por ti Y recorridos Toda la selva Y vaya punero Porque ahora me haces sufrir Si todo te lo hundí ¿Y por qué me haces llorar? Si todo te lo hundí A mi familia dejé De mi pueblito salí Confiando En tus palabras A mi familia dejé De mi pueblito salí Confiando En tus promesas Creíste Puchaste En quinto de días Leo Hacerse el amor Ordenando aquí re Brindemos Brindemos por esta decepción ¿Por qué me haces sufrir? Si todo te lo hundí ¿Y por qué me haces llorar? Si todo te lo hundí A mi familia dejé De mi pueblito salí Confiando En tus palabras A mi familia dejé De mi pueblito salí Confiando En tus promesas Me arrepiento Me arrepiento De confiar en ti Porque no eres Como yo pensé Me arrepiento De confiar en ti Tus promesas Fueron en vano Alexito Alexito Pícale, pícale Esa chica rica Fidel Zanka Dale con ganas Yo quiero que tú Me busques de nuevo ¿Para qué quieres que yo vuelva? Déjame acabar con mi sufrimiento ¿Para qué más ilusionarme? ¿Para qué? ¿Para qué seguir lastimándonos? Si ya nada tiene sentido Si o no Si o no Calcina El popular Cuachi Échale, échale, échale Explosión Zubel No quiero que tú Me busques de nuevo ¿Para qué? ¿Quieres que yo vuelva? Déjame acabar con mi sufrimiento ¿Para qué? ¿Más ilusionarme? ¿Para qué escucharte una y otra vez? Si siempre has mentido una y otra vez ¿Para qué engañarnos una y otra vez? Si siempre has mentido una y otra vez Y esto no deja, no deja de sonar Y esto no deja, no deja de sonar Vueltecita, mamacita Así, 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 así mi amor Así te quería ver Te ríes de lo que te ríes de lo que me pasa Te ríes de lo que me pasa Te ríes de lo que me pasa Te ríes de mi sufrimiento Te ríes de lo que te ríes de lo que te ríes de lo que me pasa Te ríes de lo que 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 te ríes Reciende lo que me pasa, te volaste mis sufrimientos Te ríes de lo que me pasa, te volaste mis sufrimientos Estreo, tengo una vuelta, tarde o temprano vas a pagar Estreo, tengo una vuelta, tarde o temprano ya sufrirás Este mundo da vueltas, tarde o temprano vas a bailar Este mundo da vueltas, tarde o temprano ya sufrirás Tu sufrirás, tu sufrirás, como que llorando tu llorarás Recordarás, recordarás, tu sufrirás, tu sufrirás Y lamentarás Y nos vamos a Chile, con la empresa P&M Carmen Vilco, Santiago Goyo Papino Producciones Tobias Zapasa Explosión Sobreña Sobreña Subtitulado por Jnkoil